Bueno, mi gente, seguimos aquí en Explosión TV desde Bucaino en Cabo Rojo y me encuentro con a Mauri. Saludos a Mauri. Bueno, saludos, saludos, buenos días. A Mauri, cuéntame un poquito del concepto de Bucaino. Ya hay muchas personas que lo conocen, pero quiero que me hablen, me enfatice, ¿qué podemos? ¿Qué servicio tenemos aquí? Mira, en Bucaino puedes encontrar, desde que entras por esa puerta, amor, firma, no que nada. Eso es importante. Mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Y aparte de eso, pues mira, tenemos lo que son los bizcochitos tubo. Los tenemos en tres tamaños. Eso es bien importante, los tubo. Tienes tres tamaños. Eso significa que yo puedo venir en cualquier momento, me salió un party, me salió una actividad. No tengo un bizcocho, aquí están ya preparados, esperando por nosotros. Eso es así, lo tenemos desde 4 pulgadas hasta 8 pulgadas. Tenemos esos tres tamaños siempre en vitrina. Lo que es blanco, vuelve de color sencillo. También tengo lo que es matizado, si te quieres llevar algo decorado más bonito. Los colores que tengo, lo que es blanco, azul, colores de temporada. Eso es lo más que tengo en vitrina. Vienes, vas a verlo siempre ahí, siempre están fresquecitos. Y siempre estamos sacando cuando se nos acaba. Porque siempre se acaban, siempre tenemos en vitrina todo lleno. Excelente. También si quiero algo y ya quiero planificarlo, también puedo hacer mi orden con mis especificaciones, de lo que yo quiero, colores, todo. ¿Verdad que sí? Sí, también tenemos la opción de lo que es por el número, el 787-341-6575. Envías la información por lo que es WhatsApp a mí. Envías lo que es la foto, la actividad, para cuántas personas. Nosotros te hacemos la cotización como en todo lugar. Bregamos lo que es los bizcochos personales. También tenemos lo que es deformito, que está bien de moda, lo ven, que son esos bizcochitos con el muñequito ese raro que es diferente. Y me sabe raro también. Ajá, que no lo puedo decir en cámara, pero pues también los bregamos. También contamos con variedades de repostería. Mencióname, yo tengo mis preferidos, como los macaroons, las viejitas. ¿Qué más podemos conseguir? Mira, ahí tenemos lo que es cupcakes, charlotas, tartas de fruta. Tenemos lo que es los macaroons, cheesecake. También tenemos la opción para los diabéticos, lo que es sugar free. Bien importante. La cajita de bizcochos con el sabor original de nosotros, sugar free. También tenemos lo que es el pedazo de cheesecake, lo trabajamos sugar free. También tenemos lo que es los cannolis, que siempre son muy vendidos aquí. Ya mencioné lo que es los macaroons. Excelente. Los cupcakes, variedad de cupcakes, variedad de galletas, también que las estamos bregando ahora mismo también. Excelente, excelente. Y lo más importante también es que contamos con bronze, contamos con un buen café, que podemos acompañar esa japostería con un buen café o también simplemente venir a desayunar. Sé, porque estuve mirando y he visto, hay un desayuno que ustedes preparan que contiene todo. Eso yo estoy loco por probarlo, porque eso tiene de todo. Eso temprano en la mañana, durante la mañana, eso está espectacular. Cuéntame. Créeme que no te vas a arrepentir, se llama el Sunshine Breakfast. Ese te trae tres huevos, ya sea fritos o revueltos. Tres. Tres huevos. Sin miedo. Sin miedo. Fritos o revueltos, te trae jamón o bacon. Te puedes también añadir lo que es el almuerzo de pavo. Si quieres tostadita francesa. También. ¿También va a incluir ahí? También te trae el waffles o la tostada francesa con fruta, whiskycito. Y ya tienes el toque de lo que es salado mezclado con lo dulce. Eso suena exquisito, eso suena fenomenal. Ah, y se me olvidó. Ese también te trae el cupcake de la casa. O sea, que después del desayuno tienes un cupcake. Sí. Excelente. Eso está muy bien y lo acompañas con un buen cafecito aquí. Claro que sí. Qué mejor, qué mejor. Mira, tenemos lo que es café, tenemos iced coffee, frozen frappé. Tenemos lo que es los smoothies, que son muy buenos también y se están vendiendo súper. Háblame del horario y los días que podemos venir a disfrutar aquí en Bucaíno. Pues mira, estamos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 7 de la noche y estamos ubicados aquí en el shopping Galería 100, en la 100 en Cabo Rojo. Cerquita, cerquita de todo, accesible a la playa, vienes, comes aquí, te vas para la playa, mira, desayunadito, ready. Excelente. ¿El número de teléfono? Es 787-341-6575. Excelente. Amaury, agradecido contigo con la participación hoy, mi gente. Nos encontramos aquí en Bucaíno y yo voy a terminar porque voy a probar, ¿me dijiste cómo se llama? El Sunshine, el Sunshine. Vengan y prueben lo que es, no se van a arrepentir. Le invitamos a que pase por acá, nosotros seguimos en Explosion TV.